Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como todos los jueves, a esta hora, en este momento, nos encontramos para compartir un momento de reflexión, la Palabra de Dios. ¿En qué andamos a veces nosotros, no? A veces andamos agobiados por la vida, caminamos sin sentir, sin darnos cuenta. Tantas son las cosas que cargamos sobre nuestros hombros que a veces perdemos el gusto de la vida, perdemos el sentido de la vida. Hay tantas cosas que nos preocupan hoy, no solo las personales, las familiares, que son muchas, que no nos alcanza el dinero, que la inflación sube cada día, que los alimentos, lo necesario, lo básico, no es que queremos darnos un gusto y no podemos. No, hay gente que quiere comer y no puede. Y parecería que esto no hay como una salida, uno no ve, y entonces a uno le entra el agobio, el dolor, la desilusión, la desesperanza, perdemos el sabor de la vida. Por eso, y más cuando estamos llegando a fin de año, estamos a casi dos meses, y el peso del tiempo, de los días pasados, en fin, todas las cosas que nos suceden y que sucedieron, pesan sobre nuestros hombros y cada vez nos vamos encorvando más. Cada vez el dolor nos puede. Por eso nosotros, los cristianos, los creyentes, tenemos que hacernos esa pregunta. ¿En qué andamos? ¿Cómo estoy? ¿Dónde está ese camino, esa luz que quiero ver? Y el cristiano tenemos que sentir esto, ¿no? Lo que dijo el mismo, el mismísimo Jesús. Yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Él es el camino, ese camino que debemos recorrer, que no está exento de problemas y las dificultades. No es que uno va ahí y es todo risa, todo festejo. No, pero nos da un sentido, nos da fortaleza. No perdemos el sentido de la vida. Es bueno que nosotros pensemos en qué camino estoy yo, ¿no? ¿Cómo está mi vida? Estamos en un tiempo especial para la depresión, para sentirnos que no valemos nada. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Qué bueno que es vernos reflejados en la palabra de Dios del Evangelio de San Mateo en el capítulo 5. Miren lo que dice el versículo 13. Le dice, ustedes son la sal de la tierra. Le dice Jesús a la gente, ustedes son la sal de la tierra. ¿Y por qué le dice Jesús la sal? Miren la imagen que usa. Porque la sal da el gusto a la vida y mantiene las cosas, ¿no? Cuando uno sala la carne antes, cuando no existía una heladera, se salaba la carne para conservarla. También se le da el gusto a la comida con la sal. Ustedes son la sal de la tierra y se pregunta Jesús, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se volverá a salar? No se puede autosalar la sal. Una vez que perdió el sentido, una vez que perdió su salinidad, hay que tirarla, no sirve. Jesús dice, miren, ustedes son la sal de la tierra, pero si pierden el sentido de la vida, si pierden el gusto de la vida, ¿cómo vuelven a salarse? ¿Cómo vuelven a encontrarse nuevamente? Por eso decía al principio, ¿en qué andamos? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es el camino que estoy recorriendo? ¿Soy una sal que va perdiendo el gusto? Jesús dice que nosotros, los cristianos, somos la sal de la tierra. ¿Por qué? Porque somos los que tenemos que dar el gusto a la vida, el sentido a la vida, mantener la vida, porque la sal mantiene, decía. Ese es el sentido de la imagen de Jesús. Pero claro, si nosotros vivimos sumergidos en nuestro dolor y en nuestro problema, ¿qué podemos hacer? ¿Perdemos la salinidad? Pero dice, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se volverá a salar? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por los hombres. Claro, no sirve para nada. ¿Para qué sirve una sal que no sala? Para nada. Entonces, ¿qué se hace? Se tira. Si nosotros no vivimos la vida que, no le damos sentido a las cosas, a la vida, ¿para qué la fe que creemos? ¿Por qué creemos en Jesús? Ustedes, otra imagen, miren. Primero la sal que mantiene, la sal que da la vida, la sal que da el gusto, y ahora dice Jesús, le dice a la multitud que lo seguía, ustedes son la luz del mundo. Claro, somos el cristiano por la fe en Jesús, en lo que nos dice la palabra, estoy leyendo Mateo capítulo 5, versículo 13 en adelante, ustedes son la luz del mundo. ¿Y qué hace una luz? Ilumina. Y esa iluminación hace que andemos por el camino correcto, que veamos por dónde tenemos que ir, ese camino que debemos seguir que es Jesús. El cristiano, es decir, cada uno de nosotros, cada uno de los creyentes, tenemos que ser la luz, que ilumina este mundo un poco dolorido, que camina, que pierde el sentido de la vida, que pierde el gusto de la vida, que queda oscura, totalmente oscura, y el cristiano, el hombre de fe, la mujer de fe, nosotros debemos iluminar. Dice, ustedes son la luz del mundo, ¿y para qué se usa una luz? Se pregunta Jesús. ¿Dónde se pone una luz? La luz se pone en un lugar alto, colgado del techo en un lugar alto, para que ilumine toda la casa. Nadie, en su sano juicio, va a encender una luz y la va a meter, dice Jesús, debajo de la cama. No, no. La luz se pone en... Lo mismo, dice Jesús, ustedes deben iluminar. Lo mismo. Ustedes son la luz del mundo, y no se puede ocultar una ciudad situada en la cima de una montaña. Y no se enciende una lámpara para meterla debajo de la cama, sino que se la pone sobre el candelero para que ilumine a todos los que están adentro. Esa luz debe iluminar a todos los que están en la casa. Así debemos ser los cristianos. Para que los otros que andan en la oscuridad, para los otros que perdieron el sentido de la vida, para los otros que están llenos de dolor y de dificultades y de problemas, vean la luz de Jesús. Jesús es la luz del mundo. Y dice, así, le dice Jesús a la gente, a la multitud, así debe brillar ante los ojos de los hombres la luz que hay en ustedes. Así debe brillar la luz que hay en nosotros. No somos la luz. La luz es Jesús. Ese Jesús que está dentro de mí y que yo lo comparto con los otros. Ilumino la vida de los otros. No soy yo, dice San Pablo, sino que es Cristo quien vive en mí. Y dice, a fin de que ellos vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Entonces, hoy la palabra nos invita a esto, miren. Nos invita a ser sal, a tener ese gusto, a recuperar el gusto de la vida, a recuperar el sentido de la vida, la sal. Debemos ser luz del mundo para iluminar las tinieblas, para iluminar a los que andan en la oscuridad, para iluminar a los que están agobiados, acercarme al lado del que sufre, acercarme al lado del que está solo, estar con Él. Eso ya es iluminarlo. Eso es empezar a darle el gusto a la vida. Entonces, recordemos estas dos cosas. El cristiano, el creyente, el hombre y la mujer de fe, en estos momentos, más que nunca, debemos ser sal de la tierra que da gusto y conserva y luz del mundo que ilumina. No debemos esconder lo que tenemos. No debemos esconder nuestra fe en el Señor. Debemos, dice Jesús, compartirla, porque una luz no se puede ocultar debajo de una mesa, sino que es puesta arriba en el candelero para que ilumine a todos. Antes de terminar, quería dar un saludo muy grande a los bomberos, que recién oíamos las sirenas de todos los bomberos que cumplen años. Saludar a nuestros bomberos voluntarios de salto, que tanto hacen por la comunidad, esta institución tan querida por nosotros. Así que yo les doy mi bendición a cada uno de los bomberos, a la familia de los bomberos que siempre corren con prontitud a donde lo llamen. Los invito también a toda la comunidad para que vayamos el sábado a la parroquia de San Pablo, a las 19 horas. El Cuerpo de Bomberos va a celebrar la misa de Acción de Gracias por este cumpleaños de hoy. Muchísimas gracias, que la pasen ustedes muy bien y nos encontramos el próximo jueves si Dios quiere.